Muy buenas tardes, soy Traxium y continuamos en la serie de Utopía, en este caso con los Zerge. En el capítulo anterior empezamos a investigar el sistema y tomamos nuestra primera tradición, que está aquí el mapa, tiene como un rasgo de teatro, ¿no? Y bueno, en 28 meses podremos tomar la siguiente, hemos cogido prosperidad, quizás podamos iniciar una nueva o progresar en esta. Ahora habrá que ver, de todos modos, quizás en este capítulo veamos una nueva tradición. Tengo ganas de ver un poquito más cómo funciona y estamos empezando a investigar la galaxia, eso sí, con un poquito de cuidado, para que no nos destruyan. He que intentar terminar algunas de las misiones, vamos a pilarlas, porque esta es bastante prioritaria, yo creo, evitar que nos extingamos, así como prioridad. Ahí va, he hecho una estación de investigación y no quería eso. Yo lo que estaba pensando era en una estación de estudiar a los locales, y alguna vez he construido alguna, así que de algún modo tenemos que poder verla. Así que hazme un momento, porque esto se veía... Estoy seguro que hay una forma de verlo. Especies. Igual no lo hemos descubierto en sí todavía, eh. Establecer derechos. Ah, mirad, aquí podemos ver los derechos. Podríamos cambiarlo, de momento no lo vamos a hacer. Vale, yo creo que es eso, eh, que todavía no hemos encontrado más especies. Efectivamente, yo creo que en realidad no hemos encontrado más especies todavía. Vale, vamos a hacer ahora una de mineral. En este caso aquí, 60. Ahora es mucho más barato, eh. Muy interesante esto, muy, muy interesante que sea tan barato. Bueno, no expliqué en el capítulo anterior lo de la comida en mucha profundidad. La comida ahora se acumula, ¿vale? Y la población la gasta. Entonces, una vez crezca la población, gastan comida. ¿Qué pasa? Que se están produciendo comida, como en este caso, se reducirá de algún modo ese gasto. De todos modos, una vez lleguemos al límite, la comida no se va a perder, sino que la idea es que se repartirá entre el imperio y empezará a haber algo parecido a la prosperidad. Que de este modo llega también este Daris. Así que tampoco importa mucho en realidad que se pierda, o sea, que lleguemos al límite de comida, ¿vale? De todos modos, eso, conforme se amplíe nuestro imperio, en la población que tengamos en el imperio, más comida van a gastar. Así que habrá que intentar ir equilibrando eso un poco. Y si podemos hacer que perdure de algún modo esa prosperidad, pues mejor que mejor. Habrá que ir viendo también que podemos construir por aquí. De momento tampoco tenemos muchos edificios, así que tampoco pasa nada. Bueno, alguno tenemos que habrá que ir haciendo. Por ejemplo, aquí estaría muy bien un laboratorio científico básico, que lo haremos ahora seguramente, en cuanto tengamos 60 minerales, y empezaremos a construir en algún otro planeta que tengamos dentro del sistema. Que este Subnatrius creo que no llega a entrar. Efectivamente, solo tenemos Osliple, por lo que nos vamos a quedar un poquito limitados. Un poquito limitados, así que habrá que intentar colonizar esto en cuanto antes. Así que con un poco de suerte, cuando terminemos esta investigación de sociedad, podremos hacer las naves colonizadoras, que parece que ya nos empiezan a hacer falta. Vamos a investigar este de aquí, y después intentaremos ir a ese planeta que nos pide investigar la misión. Y aquí parece que ya hay vida alienígena. Vamos a investigar esto. Bueno, 10 meses. Vamos a darle. Y empezar a conocer un poco a la gente que está también por aquí. Estos han terminado. Vamos a intentar llevarlos aquí. A ver si llegan de una. Vale, perfecto. Y con suerte no habrá piratas ni nada que evite que podamos llegar. A ver, vamos a hacer eso sí. Esto que lo acabo de decir. No, no tenemos aquí poblaciones. Absurdo hacerlo. De hecho, en realidad, todos los sitios en los que hay poblaciones están ocupados. Así que no vamos a gastar de momento nada aquí. Vale. Aquí están las estrellas de Zaxoiz. Es una burocracia y de narca. Tienen elecciones cada unos tres años, más o menos. Tres, cuatro años. Son esclavistas, por lo visto. Les saludamos. Y bueno, hemos encontrado el primer reino alienígena. Imperio. Fronteras cerradas. Vale, nos quedan las fronteras normal. Estábamos violándolas. Vale, construcción. Vente aquí a construir las estaciones mineras de momento. Y ha de igual si podemos colonizar eso. Extinción masiva, planeta penenoso. Parece que la flora y la fauna de este planeta se ahogaron en sus propias emisiones tóxicas. Quizá con la ayuda de la liberación de los gases reactivos bajo la corteza del planeta. Hay un proyecto especial para investigar el asunto. Pues vamos a darle. Análisis nocivo. Tiene que haber un científico presente. Vale. Pues vamos a mandar al científico, efectivamente. Pero se ha ido el hombre, ¿no? ¿Dónde está aquí, no? Vale, una investigación. Espérate. Bueno, investigala ya que estás... Vale, tenemos la primera tecnología. Vamos a darle a un blindaje. No, este más educará quizá. Venga, vamos a por redminerados. Para sacar más minerales todavía. Quizá habría que sacar otra nave de... Otra nave de investigación. Lo que sí que vamos a hacer ahora, aprovechando un poco este super hábit de minerales, es hacer un par de corbetas. Bueno, con una bastará. Vamos a motivarnos de momento. Ya digo, en principio, esto debería dar lugar a la prosperidad. Versión magnética. Vale, ganamos física. Está bien. Y a ver si podemos hacer ese proyecto antes de que se nos lee el asunto. Y en realidad, salvo este aquí, no es tan muy lejos ninguno. Así que yo espero poder terminar rápidamente con este proyecto. Y sí, sobre todo ir haciendo corbetas, porque es que si no nos lo van a liar. Vale, nos piden ya sondear mundos habitables. Es en busca de colonización. Pero bueno, ya digo, que si no apoya mucho la... Si no apoya mucho la tecnología en esto, pues tampoco nos sirve de mucho. Vamos a investigar esto. Por descubrir a los otros alienígenas. Y hay que analizar siete mundos habitables más. Vale, ha terminado la nave de construcción. Vamos a hacerle que haga las de investigación ahora. Y este es todavía mejor, este planeta. Este hay que colonizarlo. Vale, tenemos dos planetas muy buenos. Que me preocupan un poco porque no tenemos mucho límite planetario, la verdad. Hay que ver un poco cómo ampliarlo. Así que a ver si terminan esos procesos de investigación. Y podemos proceder a investigar estas cosillas. La verdad que estén estos tíos aquí. Me preocupa un poco tener gente tan cerca. En teoría estamos igualados. Quizá en un momento dado los podemos invadir. Si conseguimos ser más fuertes que ellos. Así que habrá que ir haciendo corbetas y este tipo de historias. Este es muy interesante, este planeta. Hay que conseguirlo, pero vamos, como sea. Y vale, eso se está construyendo. Así que ahora se termina. Sobre todo quiero que termine esta nave de aquí, macho. Vale, Wilm ha terminado. Vamos a aquí. Que aquí. ¿Cuál es el proyecto que está? Vamos a echarle un vistazo. Es una estrella clásica. Si me deja verlo, vamos. Vale, el planeta asolado. Un planeta de este sistema todavía muestra las huellas fosilizadas de una ecología en el pasado. ¿Qué convertiría una biosfera próspera en un yermo desolado? Vale, tenemos un proyecto especial. Vale, efectivamente la nave de construcción creo que ya no va a tener nada que hacer. Salvo que hagamos un puesto de investigación que no me hace mucha gracia. Porque estaremos perdiendo influencia tontamente. Así que tampoco no sé qué hacer con ella. Ahora mismo, la verdad. Porque todavía no hemos descubierto la raza aquella, ¿no? Zaxoid. Establecer derechos. Un poco absurdo esto, ¿no? No tenemos gente así en nuestro reino todavía. Bueno, pues vamos a dejarla ahí abandonada. No podemos hacer nada más con ella hasta que colonicemos algo, así que un poco de paciencia. También es verdad que hemos estado aquí con proyectos adicionales, así que esto es normal que vaya un poco más lento. Vamos a por esto, que es quizá lo más barato. Y Dios mío, investigar ya. O sea, construir centros científicos, macho. Mira, de hecho aquí... Es que estoy por construir uno aquí, de verdad. Lo que pasa es que son buenos bonus. Aquí vamos a poner uno. Esto se puede mejorar. El edificio. Una instalación de ingeniería de dos. Vamos a darle. Y aquí es que la verdad que no me hace nada de gracia. Vale, investigarla. Por supuesto, hay que darle siempre que sea las anomalías. Y a ver si terminan los de Kumbar, macho. Llevan aquí toda la vida. Debe ser un sistema muy bueno, ¿eh? Vale, este ha terminado ya, justamente. Vamos a hacer el proyecto. Vale, está empezando. Y a ver qué nos dice. Este era el planeta venenoso, si no me equivoco. Y a ver qué nos dice. Un poco el lore de profundidad. A una especie de lore que nos estamos montando, ¿no? De mundos habitables termina saliendo con el tiempo. Ya te os encontramos. ¿Dónde? Bueno, en principio no nos lo dice. Vale, vamos a construir otra corbeta. Hay que hacer montones. Vale, extinción masiva. Las retras en la corteza del planeta que al principio creíamos que eran el resultado de una significativa actividad tectónica son en realidad las marcas de raíces gigantes que se enterraban en el suelo. En el pasado, una mutación monstruosa, posiblemente inducida deliberadamente por seres inteligentes, aunque es poco probable que predijesen el resultado, hizo que las plantas creciesen sin control. Muchas de estas plantas se reproducen a través de la polinización. Innumerables gametos serían transportados por las corrientes de la atmósfera inferior. Si bien este proceso originalmente solo sería levemente irritante, el asunto exponencial de las partículas de la atmósfera acabó por asfixiar a todos los animales del planeta en cuestión de meses. ¡Wow! ¡Jolín! Vaya drama, ¿no? Vale, esto ya está libre. Podemos intentar mandarlo hasta aquí. Así en plan a lo loco. Tiene que hacer dos viajes. Por priorizar un poco la misión, pero en realidad lo suyo sería ir investigando poco a poco todos los planetas, claro. Y estos tampoco parece que tengan aquí mucha potencia. Por cierto, ¿dónde está el reproductor? ¿Es este? Mira, está sonando en memoria de Mercedes Romero. Hará que ver quién es esta señora. Encuentro en Satran, vale, cuidado. Y podemos seleccionar todo, tío. ¡Cómo mola! De hecho, estas son las nuevas canciones. Estas son las nuevas, así que vamos a intentar escuchar un poquito más. Y podemos seleccionar una nueva tradición. Vale, efectivamente podemos adoptar una nueva o continuar por prosperidad. Vayamos a priorizar prosperidad, digo yo, ¿no? Aquí nos dice, desbloquear nave colonia privada. Hay poderosas entidades empresariales dispuestas a correr los gastos de nuestros esfuerzos de colonización. Siempre que les demos el proceso de vetar a los posibles colonos. ¿Vale? Bueno, en principio con esto no hay ningún problema con nuestra raza, ya que no vetamos colonos, ya que somos una únicamente y todo el rollo. Y plantillas de construcción estándar. A medida que la tecnología avanza y se hace caer más compleja, se le exige más a nuestra fuerza de trabajo. Al usar plantillas de construcción estandarizadas, nuestros trabajadores no tienen que comprender los entresijos de lo que construyen. Se ahorrará del coste de naves y el coste de construcción en un 15%. ¡Wow! Son muy buenas ambas. Vamos a empezar con las corporaciones transesterales. Porque nos interesa ahora mismo que colonice la gente y planetas. Entonces, yo ahora mi duda es, ¿tenemos que construirlas? Sí, pero nos cuesta energía, ojo. Pues vamos a darle caña, ¿no? Vale, tenemos que investigar aliens, que estamos encontrando un montón. E investigame esa anomalía. Vale, un momento. Calma. Hay que investigar un montón de aliens, pero quiero priorizar un poquito más la tecnología también, que es que no estamos avanzando con ella nada. Así que, vale, ya que le estamos dando ahora mismo a la cuestión de colonizar, nos podemos centrar un poco más en hacer naves. Ya que no nos va a costar, en principio, minerales. Es que podemos ahorrar y dedicarnos a... Sí, miren, vamos a ahorrar un poquito aquí. Esto no nos pertenece todavía, ¿no? Centro de Realidad Virtual Vultuam. Vale, hay un nuevo proyecto ahí. Vale, estos están viajando ahí sin problema. Y efectivamente creo que vamos a necesitar otra nave científica, ¿eh? Así que trataré de hacer una pronto. Aquí hay un planeta de 21. Vale, hay que apuntarnos a este sistema, ¿eh? Vale, haré un par de saltos más. Y ya debería llegar. Con suerte de eso no habrá nadie que nos impida hacer nada. Ahí tenemos una unificación planetaria. Paralela natural más 20%. 720. Bastante heavy, ¿eh? La granja agrícola está bien, probamos bien de comida. Estoy por darle a ambiciones galácticas. No, tampoco. O este, tío. Vale. Vamos a ver ahora este planeta de 21. Estoy por hacer la capital planetaria, sinceramente. Es que es muy bueno. O esto. Venga, este que es más barato. Como tenemos que investigar a alguien y tal. Vale, este lo tenemos completado. Y... ¿Dónde nos falta un proyecto? Aquí. Todavía, pero no han llegado. Y este acaba de llegar, efectivamente. Y está ahora investigando. Bueno, vamos a dejarlo estar. Y eso nos vendría muy bien investigar este sistema, ¿eh? A ver lo que hay. Vale. Y entonces la primera nave de colonización la mandaremos a Ulim, obviamente. Y la segunda probablemente aquí, ¿eh? Y si dejamos cerrados a estos tíos, pues... Oye, tampoco es muy culpa. Ellos se la han jugado. ¿Sabes lo que os quiero decir? Pues sobre todo porque la nave de construcción está deseando trabajar. Se hace un poco más lento, quizá, esta nave colonial. No, yo creo que tardarán lo mismo, ¿no? Ah, pero nave colonia ya podemos hacer. Es curioso porque no recuerdo haber hecho una tecnología que sea nave colonia. Quizá lo han cambiado y ahora la tiene todo el mundo desde el principio. Tendría bastante sentido ese cambio. Igual estoy especulando. Pero, no sé, es que como que tuvieras que investigarlo a veces te podía limitar muchísimo. Vale, han terminado. Vamos a hacer el proyecto. Ostras, trece minerales aquí, ¿eh? Uf, esto estaría muy bien conseguirlo también. Vale, ya que nos dice... ¿Qué nos dice de Goso? Si efectivamente... A ver qué pasó con ese planeta. Vale. Investigame eso, claro. Mirad cómo llamamos a este planeta. No he mirado cómo se llamaba el planeta de los Zerg. Bueno, hay varios mundos, ¿no? Lo dice aquí. Vale, el Yermo. La vida en este planeta, ahora Yermo, estuvo condenada desde el principio. Como si de una cruel conspiración estelar se tratara, la especie dominante apenas tuvo tiempo de despertar a la sabiduría e inventar la agricultura antes de que, por desafortunados mecanismos geológicos, la Tierra empezase a volverse estéril. Las muestras de los estratos más bajos del suelo y los restos fosilizados de las criaturas que habitaron en el planeta muestran que los minerales necesarios para rejuvenecer el suelo acabaron, debido a su dieta principalmente agrícola, en los endoesqueletos de los seres nativos. Sus huesos eran propensos a fosilizarse en un lugar antes de pudrirse, y la misma existencia agotó el frágil ecosistema que habitaban, dejándolo permanentemente transformado a su paso. Un cruel sino, pero bueno, tengo un montón de proyectos aquí, macho. ¿Por qué no puede hacer esto? ¿Tengo que darle a mano? Quizá. A ver. Ah, porque le pide más habilidad. Pero este tiene dos, no entiendo. Dos. Pero si el científico tiene rango dos, no entiendo yo por qué no deja de hacer los proyectos de investigación, es absurdo. Aquí dice cinco. Bueno, luego me da rabia porque luego hay que volver con las naves, pero bueno. A ver, a ti vamos a mandarte quizá aquí lejos, a ver si cuela. Construcción complete. Vale. Tenemos la nave colonia. Vamos a mandarla. Había una forma directa de hacerlo, ¿verdad? Era desde el planeta, ¿verdad? Colonizar. 103. Le damos clic aquí. Y hacemos clic aquí. Y lo vamos a llamar. A ver. Podría llamarlo Andrómeda por Xavi. Cerus. Cerus me gusta. Vamos a llamarlo Andrómeda por Xavi, así no se me olvida. Vale. Y ya estaría, ¿no? Bueno, que ahora perderemos bastante energía durante un tiempo. ¿Cuál es un poco rollo? Y vamos a mandar aquí la nave de construcción. Sombras armoninadas. Vale. No, muévete aquí directamente. No quiero que hagas nada en concreto. Salvo quedarte ahí de momento. Vale. ¿Estos cómo van? No. Es esta otra, la nave científica. Ah, no. Esta es la colonia. Me estoy confundiendo. Vale. Está a punto de subir de rango. Lo cual es bien. En principio va a poder hacerlo todo. En principio. Vale. Entonces, ahora quizá estaría bien hacer otra nave colonial. Hay otra nave colonial. Otra nave de investigación. Sí, creo que le voy a dar. Venga. Ya haremos más corbetas. Así mientras tanto avanzo un poquito más la tecnología. Ya sé que estamos perdiendo bastante, pero bueno. Daño al ejército. Vamos a darle a esto. Esto está muy bien. Pero bueno. Dios, necesito. Ya factorías de investigación. Es que no me veo tampoco así ninguno que esté medio libre, tío. Vamos a mejorar todo esto. El minera. Y aquí. Otra red minera. Ojo. Ostras. 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 Flotas hostiles. Vale. Va a tomar otro camino. A ver si tiene suerte. Es que si no llega va a ser un rollo. 595. Tienen. A ver si podemos. Llegar macho. Vale. Aquí hay una nave científica parada. Vamos a mandarle investigación. Y nos quedarían estos dos. Es que claro. Este aquí lejos va a ser difícil llegar. Yo también lo entiendo. Esta puede construir ya aquí. Pues vamos a ir dándole. Así no desperdiciamos tiempo construyendo estas cosas. Y este mundo tropical es que en verdad molaría construirlo. Pero no sé, tío. Yo establecería primero una base aquí. Que es potencialmente habitable. Y luego ya aquí más tarde ponemos un sector y tal. Porque esto. Quieras que no va a crecer y es muy difícil que nos lo arrebaten. Eso sí. Como nos lo arrebaten será un fail bastante fuerte. Pero prefiero tomar esto que es como más estratégico de momento. Y parece que va a llegar, ¿eh? Así que vamos a cruzar los dedos porque aquí no haya... Porque aquí no haya ningún tipo de piratas ni nada. La historia es en realidad un fragmento de lo que una vez fue un planeta habitable. Y probablemente habitado. Patrones de fractura regulares pero superpuestos. Indican que la demolición planetaria fue intencional y controlada. Si bien algo precipitada. Todos los signos apuntan a que era el planeta natal de la especie que lo destruyó. Quizá nunca se podamos por qué consideraron la aniquilación planetaria un mal menor. Tal vez deberíamos estar agradecidos por eso. Pues quizá sí. En fin, lo vamos a ir dejando por aquí con esta colonia en proceso. Y estos proyectos a punto de terminar. Muchas gracias por llegar. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.